Excel Online El ordenador o cualquier tablet portátil no hace falta que estemos en nuestra casa ni que llevemos en un pendrive nuestros archivos porque podremos acceder a ellos ya que los tendremos colgados o guardados en la nube. Bueno, esa nube se llama OneDrive, antes era SkyDrive y ahora se llama OneDrive y es prácticamente igual, simplemente han cambiado el nombre. Si os fijáis en el dibujo aparecen unas nubes, una nube que es donde van a estar nuestros archivos y esos archivos podemos acceder a ellos a través de un portátil, una tablet, un teléfono o el ordenador nuestro de sobremesa. Como vemos aquí podremos tener nuestro archivo de Excel y el mismo archivo le podremos abrir en todos esos dispositivos y también le podremos editar. Es decir, yo me lo puedo editar o lo puedo descargar, puedo hacer ambas cosas, a una tablet, a nuestro ordenador o a un portátil. Entonces cada vez, si yo estoy trabajando con el archivo en la nube, cada vez que yo modifique algo se modificará en todos los sitios. Yo trabajo, estoy en Excel Online, trabajo en el ordenador de sobremesa y todos esos cambios van a la nube y cuando yo abra ese archivo en los distintos dispositivos tendré el archivo ya modificado. Bueno, incluso podremos volver a versiones anteriores. Para todo esto, ¿qué es lo que nos hace falta para tener Excel Online? Nos hace falta tener una cuenta de Hotmail para poder acceder a la nube que se llama OneDrive que pertenece a Hotmail, a Microsoft. Bueno, vamos a ver esto en qué consiste. Bueno, tengo abierto el Excel Online y si os fijáis, simplemente en este vídeo vamos a ver los menús que hay. ¿Veis? Inicio, es muy similar a nuestro Excel que tenemos. Insertar con los gráficos, las funciones, las fórmulas, datos, es más sencillo. Abrirlo, vista y abrir en Excel. Con este botón lo que hacemos es abrirlo en el Excel que tenemos en nuestro ordenador. ¿Vale? Luego aquí hay otro botón que es el archivo. Este archivo nos habla de los documentos recientes, si los quiero abrir, crear uno nuevo, etc. ¿Vale? Si os fijáis aquí arriba, pone OneDrive documentos, es decir, este archivo que estoy trabajando, cuyo nombre es este, libro, está en OneDrive, es decir, en la nube, y dentro de la nube, en una carpeta que se llama documentos. Bueno, para llegar aquí nos hemos tenido que dar de alta, como si dijéramos, aquí tenemos el nombre, podemos dar a la sesión y este archivo también le podemos compartir. Es decir, fijaros aquí en las celdas, yo puedo pinchar cualquiera de ellas y escribir. ¿Vale? Igual que en el Excel yo puedo ampliar las celdas, ponerlas con un color de fondo, con un color de texto, alinearlas, colocarlas, poner fórmulas, ¿vale? Incluso hacer encuestas, como esto de aquí, ya lo veremos en otro vídeo. Insertar filas, columnas, poner la letra en negrita, cambiar la tipografía. Aquí abajo podemos aumentar las hojas. ¿Veis? En el Excel normal suelen venir tres hojas, aquí vienen solo dos, las puedo intercalar. ¿Veis? Acorda que se me la acabo de arrastrar. Y bueno, y a este otro botón podemos acceder a estos diferentes menús que en el siguiente vídeo ya contaremos todo esto. Desde cómo acceder a OneDrive, a este menú, pasar de el Excel a nuestro correo electrónico, etcétera, etcétera. Está vinculado el Excel online a un correo de Hotmail. Por lo tanto, en el siguiente vídeo vamos a empezar desde el correo de Hotmail a crear una cuenta de Hotmail o de Outlook, una cuenta de OneDrive y a trabajar con los archivos Excel. Este archivo Excel con el que yo puedo trabajar aquí, este que empezaba a trabajar aquí, yo le puedo guardar, si le doy a guardar, me lo va a guardar en la nube o lo puedo descargar a mi ordenador. La idea es guardar en la nube, si yo lo guardo en la nube, cuando me vaya a otro ordenador del trabajo o de donde sea, yo siempre con mi cuenta de Hotmail o de Outlook puedo entrar a este archivo, editarlo, enviarlo y demás. Incluso con la tablet, han sacado ahora la versión para poder trabajar desde la tablet. Bueno, pues en el siguiente vídeo nos vemos y os cuento cómo iniciamos nuestro trabajo en Excel online. Un saludo.